¿Qué es la fe? Es decir, reconocen que tiene fe, pero que tiene que crecer. Y Jesús entonces le sale con una parábola muy bonita, la del granito de mostaza. La fe es como un grano de mostaza, es la más pequeña, pequeñisísima semilla de mostaza, que se siembra y crece tan alto como un arbusto donde anidan los pajaritos del campo. Así debe ser nuestra fe, pequeña pero que va creciendo. Pero para crecer hay que hacer lo que nos enseña también San Pablo en esa recomendación que le hace a Timoteo. Timoteo, reaviva el don que has recibido en el bautismo, reaviva el don de la gracia del Señor. Para poder crecer hay que tener dos actitudes, apertura de mente, de corazón y tener la seguridad de que Dios actúe en medio de nosotros. Tú y yo estamos llamados a ser hombres, mujeres de fe, pero una fe que va creciendo. No nos quedemos con la fe pequeñita, no nos quedemos con la fe de que es solamente para decir yo creo, sino pasemos a la fe que se convierte en actitud de vida en la caridad y con esperanza en el testimonio de vida. Que todos los días podamos decirle al Señor, aumenta nuestra fe porque vamos creciendo en ella con su gracia y con su amor. Que Dios nos bendiga.